¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal! Ya sabéis, Yagal83, tu canal de YouTube. Y como bien estáis viendo, he recibido todas las figuras del Ichiban Kuji de Dragon Ball X, First Battle Tenkaichi Budokai. Un Ichiban Kuji que he estado esperando con muchas ganas, porque soy amante de los inicios de Dragon Ball, aparte de que me gusta en general todo Dragon Ball. Todo hay que decirlo. ¡A lo que vamos! Vamos a comenzar, obviamente, por la figura de... El premio A. Son Goku, según volvió de su entrenamiento con Kami-sama y estaba junto a Maestro Roshi, entre otros personajes, y se dio cuenta que no le reconocieron. Vamos lo que es con la apertura del producto. Por cierto, figura obtenida en Buji. ¡Proseguimos! Como bien estamos observando, la figura viene en un solo departamento. Y como bien se puede ver y apreciar, realmente vemos que la figura de Son Goku viene todo en sí en un solo molde. Por otro lado tenemos el palo del paraguas, que no me acuerdo cómo se llama en japonés, no os voy a engañar. Y la base de sujeción del pie, translúcida. Proseguimos con la apertura del producto. Muy bien, como bien estamos observando, la verdad es que la figura tiene un tamaño bastante considerable si sumamos, como es obvio, el paraguitas. Que no veáis lo que abulta esto. Pero más o menos ya lo tengo idealizado lo que voy a realizar. Seguimos. Vamos a seguir lo que es con la review y empezamos, obviamente, vamos a quitar ciertas cosas para poder analizarla. Como es de vida esta pedazo de figura. Comenzamos la review. La cabeza. Como bien vemos, el turbante está bastante bien realizado. Y tiene marquitas por todos lados con sus respectivas rugosidades de lo que es en sí la prenda. Bien realizada, pero totalmente plana. No tiene ningún sombreado en lo que es la parte del turbante a la cabeza. Proseguimos lo que es con la cara. Observamos que el pelo está bien realizado, lo que se podía observar. Y si nos fijamos bien, los mechones, aún así, tienen sus trazos de profundidad correspondientes en el cabello. El ojo está bien trazado. La cara es muy fiel a lo que vimos en ese momento. Las orejas, pues, orejón, como lo conocíamos bien. Y ya vemos lo que es, por ejemplo, lo que es a las manos. Las manos están bien realizadas. Tienen sus rugosidades de las articulaciones, las uñas. Tanto una mano como la otra. El torso superior, vemos que el azul no es plano. Tiene sombreado. Está bastante bien hecho el detallito de lo que es de la villa. Con la cinta donde llevaba Son Goku, lo que es su indumentaria y su bastón. Como bien estamos observando, bastante fiel a lo que pudimos observar. El bastón rectito, no está torcido ni nada. Ya vamos lo que es a la faja. La faja es totalmente plana y va a correr totalmente con los colores del redoble de la manga y de lo que es justamente donde podemos ver el cruce. ¿De acuerdo? Ya vamos a la parte inferior. El inferior es totalmente plano. No tiene ningún sombreado, a diferencia del torso superior. Y el calzado, que leí por ahí críticas que decían que estaba como muy abombado, como muy acolchado. Pero es que es así. ¿Vale? O sea, Dragon Ball es esto. Esto es el inicio. ¿De acuerdo? Bueno, el inicio cuando ya ha crecido Son Goku. Para ser más exactos, al final de la etapa de Dragon Ball orígenes. Y si buscamos el sello de originalidad, lo tenemos lo que es entre el gemelo y el talón de Aquiles derecho. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ya hará lo que es el paraguas, que no veáis qué pedazo de paraguas. Estoy observando que la verdad es que está bastante bien hecho, muy fiel. Cuidadito porque esto se puede romper con facilidad, también os lo digo, según lo veo. Y tiene sombreados. Y se ve que es una especie, no llega a ser un degradado, le han dado un tono más oscuro por la parte céntrica. A ver, vamos a verla bien con el paraguas puesto. La verdad es que me mola un montón la figura. Pensaba pillar el Last One, solo. Pero es que, no sé, veía que tenía un toquecito así y me tocó la patata, no os voy a decir nada. Así que, una auténtica figura, que desde luego es una pasada. Procedemos al momento, Peana, que es una pasada. ¡Pasada! 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 Pues bueno, vamos a medir lo que es la altura de la figura. Y también vamos a poner la anchura de lo que sería el paraguas, vale. Lo que abarca todo. la altura de la figura con el paraguas nos mide no veáis lo que nos mide creo que no llega a 30 centímetros pero se queda ahí unos 29 centímetros y medio y la medida de la anchura del paraguas unos 23 centímetros está bastante bien, ¿verdad? y nos pesa 681 gramos hay que decirlo pesa más que la media de las figuras de Son Goku esta figura porque muchas andan entre los 400-500 gramos por ahí, por ahí pero esta pesa eso se nota que le han metido más cariño y bueno, como bien suena muy, muy rellenita no está pero fijaos que pesa más que las otras procedemos a las comparativas que sé que a muchos lo están esperando ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo os habéis quedado? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? a mí la verdad es que la figura me gusta un montón yo os digo que es muy, muy fiel al personaje lo veáis de frente lo veáis de perfil lo veáis como lo veáis está clavado así que si os gustó o si os gustan las figuras que sean totalmente fieles al personaje esta tenéis que tenerla sobre todo si os gustan los orígenes eso sin duda así que lo que siempre os digo si el vídeo os ha gustado me dejáis un like que no lo veáis si no os ha gustado me dejáis un dislike y que le vamos a hacer y siempre podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales para llegar así a más fans de mundo Dragon Ball porque Dragon Ball ya no es una afición sino una pasión nos vemos a disfrutar del vídeo ¡Ah! y no os olvidéis de dejarme abajo en la caja de comentarios que os ha parecido si os ha molado cualquier comentario es bienvenido siempre y cuando no vengáis a echar peste así que nos vemos ¡Chao! En la caja deete que suerte se van p adventure si es iban la mayor o si es nada Gracias por ver el video.